Vivo por ella sin saber si la encontré o no ha encontrado Yo no recuerdo como fue pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pasa, vivo por ella yo también No te pongas tan celoso, ella entre todas es la más Dulce y caliente como un beso, ella a mi lado siempre está Para pagar mi soledad, más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita a tocarla suavecita En mi piano a veces triste, la muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad, es un puño que no duele Vivo por ella que me da, por dar valor realidad Para sentir un poco vivo Como duele cuando falta, vivo por ella en un hotel Como brilla fuerte y alta, vivo por ella en propia piel Y en mi cabeza en mi garganta, mis penas más negras de espanto Vivo por ella y ni a nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vivo Se está junto a mí Se está junto a mí Desde un palcomantra en puro, vivo por ella el límite En el trance más oscuro, vivo por ella íntegra Cada día me conquista La protagonista es ella también Vivo por ella porque va, dándome siempre la salida Porque la música es así, fiel sincera de por vida Vivo por ella que me da, noches de amor y libertad Si hoy se hubiese otra vida, la vivo Por ella también, ella se llama música Yo vivo también, vivo por ella créeme Por ella también, vivo por ella también Yo vivo, Perley Yo vivo, Perley Yo vivo, Perley Yo vivo, Perley